Salmo número 2 ¿Por qué las naciones se reúnen con furia y los pueblos traman un vano? ¿Por qué los reyes de la tierra se alzan y los gobernantes juntos se reúnen en contra del Señor, en contra de su ungido, diciendo, Erradiquémonos sus cuerdas y arrojemos de nosotros sus sogas? Aquel que se siente en el cielo ríe, mi amo se mofa de ellos. Entonces él les habla en su ira y lo aterra en su furia, diciéndoles, Soy yo quien ha ungido mi rey. En Sion, en la montaña sagrada, corresponde que yo declare, El Señor me dijo, Tú eres mi hijo, te aprecio como así. Yo hoy te he concebido, pide de mí y yo he de hacer de las naciones tu herencia. Tus posesiones han de extenderse hasta los confines más remotos de la tierra. La tritura estarás con una vara de hierro y harás añicos como una vacía de alfaredo. Y ahora, reyes, sed sabios, extraer una lección, vos sordos gobernantes de la tierra. Servida al Señor con temor y alegraos con temblor, el Señor con temor, alegraos con temblor, apresuraos a purificar vuestros corazones. No sea que él se enoje y vos sordos perezcáis en el camino, aun cuando su ira arde apenas por un fugaz momento. Dichosos son todos los que depositan su confianza en él. Salmo número dos.